El tema de inseguridad es algo que acecha por todos los sectores de nuestra comunidad. Sondeo de opinión respecto a este gravísimo tema. Mi opinión como ciudadana de este cantón es que estamos totalmente descuidados en el asunto de seguridad. Entonces no tenemos seguridad. Si uno sale a conversar afuera de la casa, los ladrones llegan y a uno lo asustan. Entonces estamos en una situación crítica. Aquí en Guaquillas todos hacemos lo que queremos, todos hacemos una sola vaina. ¿Sobre quién recae la responsabilidad que no hay seguridad? Señor alcalde, tiene que haber más seguridad por lo que hace que haga impuestos de trabajo con la gente. Bueno, para mi parecer no hay seguridad. ¿Por qué? Porque a diario solucionamos los robos, la delincuencia. Ya no hay ni cómo salir de noche porque si tú sales terror, asustada, no sales ni con tu teléfono. De manera especial, en estos momentos que ya nos aprestamos para las fiestas de fin de año, de navidad, hay mucho más todavía inseguridad. ¿En quién recae esta responsabilidad de la inseguridad? Bueno, esto sería de verdad a la necesidad, tendría que hacer a la gobernadora, a las autoridades del cantón. Ellos tendrían que preocuparse de esta situación, sobre esta seguridad que hay aquí en el cantón. Aquí estamos viviendo una inseguridad totalmente por falta de autoridades, lo que es la delincuencia. No hay lugares seguros de hoy en día. Uno a veces no puede salir con su familia a un restaurante, a un centro comercial, porque por el miedo, el temor de los asaltos que se está viviendo hoy en día aquí en nuestro cantón, a veces la gente ni sale. No salimos a veces al centro, lo que es al centro, la gente tiene miedo, evita. No, no hay seguridad en la ciudad de Guaquilla. ¿Por qué? Porque el delincuente tiene más prioridad que el ciudadano. Y eso no es así. El señor policía hace su trabajo, pero en el momento que llega a los departamentos judiciales, ahí se termina todo lo que es justicia. Leyes hay, pero no las saben aplicar. Estamos totalmente abandonados. No hay autoridades. Hay robo por todos lados, a cualquier hora. Que unámonos y pidamos a autoridades que nos protejan aquí en Guaquillas, por favor, señores autoridades. Sí, aquí estamos expuestos a la inseguridad. Uno no puede salir a ningún lado, ni estar hasta muy tarde en sus trabajos, ya que en cualquier momento te roban, aganchan, como sea. En el momento que uno sale no hay seguridad para nada. En el municipio tendrían que hacer, o sea, coordenar con la Policía Nacional para que nos ayuden, que nos colaboren, que haya un poco más de seguridad. Incluso en las ciudadelas donde uno vive también es inseguro, pero en cualquier momento que uno salga no hay seguridad, no tiene que andar conmigo. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.